Pero perdón, ¿cantan en vivo o es playback? Marcelo, ¿qué pregunta es eso? Pippen, Pippen Grossen. A ver, a ver, traigan el micrófono, señores, van a cantar los dos antes de bailar. ¿En inglés? Ya, aflojar a la birra, maestro. Bueno, señores... No, pues si va a estar tomando, está chupándonos. Con atención. Bienvenido, maestro. ¡Groso! El tema se llama Siempre al Top. Siempre al Top. Perfecto. Se llama. Muy bien. ¿Se ves? Se queda todo el año, ¿no? ¿Acá? No, voy y vengo. Cuando quiero viajo y cuando no, bueno. ¿Pero que tiene compromisos allá? No. Vacation. ¡Stop! Vacation. No, no, no tiene compromisos ni allá ni acá. Vacation. ¿Pero que está 12 meses de vacation? Algo así. Ah, perfecto. Bueno, señores, atención. ¿Cuándo va a la burra? Bueno, atención. Van a cantar... ¿Qué hace? ¿Pero qué parece? Están cobrando una falta el árbitro con el juez de línea. Señores, vamos a ver. Van a cantar un reggaetón que compuso él que se llama Siempre al Top. Yo creo que es muy grosso esto. Atención, ¿eh? Es un montón. Van a cantar Alex y Charlotte Canic. ¿Qué le dice en el oído? Por favor, dígame algo. ¿Qué le dice? Cómplice de hermanos, Marcelo. ¿Cómplice de hermanos? Sí. Bueno. Señores, vamos a ver esto. Papá sabe. Bueno, a ver, vamos, señores. Presenta este temazo. Pico Dulce. Tu primer clásico que nos deja divertir una golosina única. Qué grande. Disfrutá de su sabor y confundirle a toda hora. Mostrále al mundo que la hora pico pueden ser todas. Vos y Pico Dulce son únicos. Pico Dulce no es un chupetín, es Pico Dulce. Y el Pico Dulce, qué grande Salomón. Uno está más solo, ¿eh? Ahora lo acompañan caramelos duros y masticables y los nuevos Animal Kremi. Pico Dulce. Pico Dulce, la familia más divertida de todas las golosinas. Me encanta. Qué rico, por Dios, un Pico Dulce. Es riquísimo el Pico Dulce. Señores, y Pico Dulce va a presentar a estos dos dulces siempre al top para cantar. Cantan, esto es exclusivo para la televisión mundial, ¿eh? Cantan Alex y Charlotte Canigia música y nos encomendamos al señor, ¿eh? Y a las monjas del convento. Música, vamos. Música, vamos. Música, vamos. Música, vamos. Música, vamos. Música, vamos. Va a pegar este tema, ¿eh? Hermoso. Impresionante. ¿Muchas lo tiene que cantar a cappella acá en Vila? ¿Le gustó? Me encantó, de lo que sí. Me salvaste el jueves. Viste que es para... ¡Alegría tengo hoy, te digo, termino el jueves bien. No, no, ya está, está bien. Bueno, señores, bueno.